Amor mío, regresa ya, me daba el cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya. Amor mío. Cuando volverás, amor mío, regresa ya, me daba el cariño, cuando volverás, amor mío, regresa ya. No necesitas la gente más adelante, llevan la mano. Ay, qué bonito, ¿verdad? Arregla esa manita, lo que yo hago, mirámos. Arregla esa manita, mi fiesta linda de sur conmigo. Y otra la perejita más alegre, y saltamos al carro, ¿verdad? Y nos vamos acostumbrando. Ay, qué bonito, qué bonito. Y cantamos al estilo de mi grande. Para ti, para ti. Y otra la perejita, en el fondo, la perejita del fondo. Y esa cervecita, ¿verdad? Y esa cervecita. Y esa cervecita. Te quita, te quita, te quita, te quita Ahora que estás muy lejos del cuerpo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Aunque darte esperanza y te volví Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte Aunque darte esperanza y te volví Eso, qué bonito, ¿eh? Y otra parejita, vamos a salir ¿Y dónde estamos los novieros, los novieros de esta noche? ¿Y dónde están los padrinos, los padrinos? Y seguimos, seguimos Y otra parejita, vamos a salir, la parejita, vamos a salir Y cantamos, cantamos, así Arriba, 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 ese marido Ay, qué bonito Y acá cantamos Y ahora está la parejita, les pongo arriba, arriba, la mano ¡Arriba la mano!